Para todas las mamás que somos papás, con mucho cariño. Una copa con vino y veneno, por error criminal del destino. Con los ojos vendados me vieron, dos que siempre se dieron cariño. Solo así encontrarían el remedio, que les dieran la paz y el olvido. No sabían que ellos eran hermanos, hasta mucho después de quererse. Como pocos del mundo no se amaron, porque fue su destino y su suerte. Para ya no seguir en pecado, decidieron el pacto de muerte. Son culpables los padres más crueles, que jamás merecieron ser hombres. Van por ahí engañando mujeres, y negando a sus hijos el nombre. Yo no entiendo por qué no se mueren, antes que hagan maldad y traiciones. Yo no entiendo por qué no se mueren, antes que hagan maldad y traiciones.